Gracias, gracias por apoyar a la Fundación Canes en indigencia, porque todavía hay gente sin corazón y sin conciencia que no tiene amor ni respeto por estos animalitos. ¡Morre cultura no es más de mi cultura! ¡No hay la fiesta brava! ¡Frida! ¡Madre! ¡Eres una asesina serial de animales! ¡No, no, Frida! ¿Qué haces? ¡No, no, me abrigo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Curre tan rico el son!